bien amigos una toma más cerca estamos en la colonia rancho juanitos club rancho juanitos carrera pedestre a la basílica de guadalupe y para matamos aquí es donde van a llegar los corredores tipos ya fueron a la basílica y bueno pues aquí los van a estar esperando amigos así que pues vean esta es la gente que está acompañando a esta romería esta procesión está que va hacia la capilla de esta colonia donde pues llevan estos toritos de lumbre para quemarlos llevan arreglos florales esta promesa de arreglos florales y aquí hace un rosario y bueno pues aquí van a hacer un breve descanso para poder continuar así que bueno son las imágenes que les estamos llevando desde la colonia rancho juanitos y pues saludos para toda la gente que nos vaya en la unión americana amigos y bueno ahí está una toma un poquito más bueno nos vamos a acercar un poquito más para que vean aquí a la patrona la reina de mí o la virgen de guadalupe como se está bien así es como están aquí en este descanso en este lugar donde pues también hace rato pasó aquí la romería que iba de colonia las palmas hacia lo que es la colonia rancho juanitos así que amigos pues vean aquí están estas imágenes que se les estamos llevando en vivo y bueno pues síganos a través de nuestras plataformas digitales que youtube twitter instagram y a través de ticto amigos así que bueno pues más tarde estarán subiendo los vídeos grabados y los que no pues estarán transmitiendo en vivo así que saludos amigos y muy buenas noches desde izúcar de matamoros